Es que es muy difícil que una pareja entienda la situación que estás pasando como madre. Entonces hubo ahí varios roces donde al final pues me sentí solo yo con la bebé. No lo descartes al volver a ser mamá. Y así eventualmente pues llega la situación y estoy completamente bien. Aislinn Derbez está dispuesta a ser la favorita de su papá, por lo que ahora dicen que ella quiere volver a ser mamá para que le toque más herencia. Lo que más sentí cuando estaba yo recién parida era como mucha soledad. Después del matrimonio que no duró mucho con el también actor Mauricio Ockman, Aislinn Derbez se la ha pasado de fiesta en fiesta, sin importarle en dónde se lleve a cabo esta fiesta. Mientras esté en cualquier parte del mundo, ella si está invitada asistirá. Obviamente a este tipo de reuniones Aislinn no acude con Kailani, la hija que tuvo con Mauricio. Sin embargo ahora sorprende demasiado que la primogénita de Eugenio Derbez diga que quiere tener un hijo más. A mí lo que más me hizo falta fue una red de otras madres que me puedan apoyar. En esta familia tan peculiar, donde ninguno es hijo de la misma mamá, se han levantado fuertes sospechas de por qué Aislinn quiere tener un hijo más, cuando prácticamente tiene en el olvido a la pequeña Kailani de tan solo 4 años de edad. Y es que varias personas aseguran que lo que quiere en realidad Aislinn es tener la mayor parte de la herencia de su famoso y multimillonario padre. Solamente les interesa el bebé y la mamá queda completamente borrada. Y es que siendo madre soltera, Aislinn puede causar lástima en su padre y que obvio él le dé un pedazo más grande del pastel. Por supuesto, quiere conseguir la lujosa residencia que tiene Eugenio Derbez en Beverly Hills, la cual está valorada en aproximadamente 7.5 millones de dólares. Además de que, por supuesto, Eugenio le tendría que dar un poquito más de dinero para mantener esta mansión. Es muy complicado que un hombre entienda la situación de una mujer. Son como muy complejos en la pareja. Después del fuerte incidente que tuvo el creador de la familia Peluche y que hasta la fecha lo mantiene en cama, todos los hijos de Eugenio reaccionaron, pues entendieron que su papá no es eterno. Él es quien los provee de trabajo, prácticamente los mantiene. Y pues ahorita lo único que están haciendo es buscar la mayor parte de la herencia y cada uno lo hace a su manera. Yo siento que la misma terapia nos ayudó a separarnos como nos separamos. Después de que el gobierno de México cancelara los fondos para el cine en el país, Aislinn desapareció de la pantalla. Ella dejó de trabajar, pues ese fondo daba recursos para toda la familia Derbez, pero por supuesto ella era la más beneficiada. Ahora Aislinn únicamente viene a México cuando le invitan a una fiesta. Y decirle a Ais, creo que estamos en caminos distintos, pero te tengo que dejar. Los hijos, que sí son reconocidos por Eugenio Derbez y las madres de estos, ya están sopiloteando al protagonista de la película No se aceptan devoluciones, pues según la página Celebrity Network, son casi 50 millones de dólares los que tiene Eugenio Derbez en su fortuna. Y me parece muy egoísta querer aferrarse y que las cosas salgan. Pero además de esto, Eugenio tiene vehículos extremadamente raros y costosos, los cuales por ejemplo presumió en su boda con Alessandra. Pero cuando llegó a los Estados Unidos, esta fortuna se incrementó bastante. Al final me sentí solo yo con la bebé y me tocó a mí enfrentar a las productoras. Muchas de estas unidades no tienen un valor en el mercado porque son extremadamente raros. Pero se estima que al menos en los que tiene en Estados Unidos, Eugenio podría recibir unos 7 millones de dólares. Y los autos que tiene en México valdrían aproximadamente 20 millones de pesos. Por esta razón, a pesar de que el embarazo y el posparto fue un enorme y muy complicado desafío para la actriz, en una reciente entrevista para el programa Venga la Alegría, Aislin reveló que ser madre es una experiencia que vale completamente la pena y que ella sí lo haría de nuevo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.